Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que anden muy pero muy bien. Hoy quiero compartir este video con ustedes para enseñarles cómo compartir un comprobante de pago en la aplicación de Mercado Pago. Para esto lo que tenemos que hacer es muy sencillo, vamos a ingresar a la aplicación de Mercado Pago. Una vez que estemos en lo que es el panel principal, nos vamos a deslizar hacia abajo donde vamos a encontrar la sección de actividad y es ahí donde vamos a buscar el local donde nosotros hicimos el pago. En este caso voy a elegir esta que tengo acá, selecciono. Acá nos van a aparecer varias opciones, yo voy a elegir esta que dice acá ver comprobante. Seleccionamos ahí, acá va a aparecer el comprobante de pago y si nosotros lo queremos compartir tenemos que ir a la parte superior derecha donde vamos a esos tres puntitos, seleccionamos ahí y acá nos va a dar la opción para que elijamos si lo queremos mandar por WhatsApp, por Drive, Gmail, por Instagram. Van a tener varias opciones. Cualquier duda o consulta que tengan sobre este tema me la pueden dejar en la parte de los comentarios que no tengo ningún problema en ayudarlos. Y también quiero comentarles que en el canal le estamos sorteando 20 mil pesos argentinos todos los meses simplemente por seguirnos en nuestro canal de YouTube y seguirnos en Instagram. En la descripción de este video les voy a estar dejando un enlace directo para que se puedan sumar al sorteo. Bueno amigos, sin más nada que decir, les mando un abrazo enorme y espero que anden muy pero muy bien.